Soy Star-Lord, Star Wars XMQ-131 Peter permaneció de pie con la cabeza inclinada en señal de respeto mientras Yoda y Mace Windu descendían de la nave Hedy, flanqueados por varios caballeros Hedy armados. Los mutantes que los rodeaban, junto a Groot y Karol, observaban en silencio y desconcertados, muchos de ellos desconocían la relación de los Hedy y Peter con ellos. Bienvenidos a la Tierra, Maestro saludó Peter, levantando la cabeza para encontrarse con sus miradas. Yoda asintió y sus sabios ojos contemplaron la escena. Estamos agradecidos por tu bienvenida, caballero Kill, sonrió, feliz de volver a ver a su palawan. Mace Windu dio un paso adelante, con un comportamiento tranquilo pero concentrado. Es bueno verte, Peter. Me alivia ver que la fuerza nos ha guiado hasta aquí a tiempo. Yoda golpeó el suelo con su bastón y movió ligeramente las orejas mientras se dirigía al Hedy que estaba detrás de él. Limpiado el campo de batalla, debéis hacerlo. Capturad a los que se rindan, debéis hacerlo, ordenó. Los caballeros Hedy encendieron sus sables de luz con un zumbido sincronizado y corrieron hacia el bosque, la fuerza los impulsó hacia adelante a velocidades inhumanas, su misión clara. Exclamación de apertura e interrogación de apertura e interrogación de cierre exclamación de cierre. La multitud que estaba detrás de Peter observaba en estado de shock. No sólo todos ellos empuñaban una espada láser, al igual que Peter, sino que también parecían tener cuerpos mejorados. ¿Son mutantes? Se preguntaban muchos. Los sables de luz destellaron mientras movían con un propósito, sus formas desaparecieron entre los árboles junto a los Hedy de las otras naves que habían aterrizado. Al ver que ya no había una amenaza en el cielo y que todas las naves enemigas habían sido derribadas, dejando sólo soldados cree que sobrevivieron a los choques, Peter se tocó el auricular en la oreja. Oigan, como pueden ver, los Hedy llegaron y se ocuparon de las naves enemigas. Todos pueden relajarse. Esta guerra básicamente terminó. Pero, si alguno de ustedes tiene ganas de estirar las piernas, son bienvenidos a bajar y unirse a los Hedy para limpiar los restos. Peter se volvió hacia la multitud que estaba detrás de él y agregó, eso también se aplica a ustedes. Si quieren ayudar, sigan el ejemplo de los Hedy. En la sala de control de la sala roja, el alivio invadió al grupo. Tony, al oír el mensaje de Peter, sonrió y se puso inmediatamente su prototipo de Iron Man sin armadura, un traje improvisado de exoesqueleto que mejoraba su fuerza y agilidad. «Me voy», declaró con entusiasmo en su voz. Peggy, su madrina, intentó detenerlo. «Tony, espera. Aún es peligroso ahí fuera». Gritó, claramente no dispuesta a dejarlo oír y arriesgar su vida. Pero era mayor y no pudo seguirle el ritmo mientras Tony corría por el pasillo, especialmente con su nuevo exoesqueleto. Howard, que no quería perderse la acción, siguió a Tony con una mirada decidida en su rostro. Rocket, al ver su oportunidad de unirse a la refrieda, activó su nueva mochila propulsora y salió disparado de la habitación, dejando un rastro de energía azul que marcaba su camino. «Ten cuidado, Tony». Le gritó Peggy con preocupación en el rostro. Solo pudo observar cómo su ahijado desaparecía en la distancia, rumbo al campo de batalla. De regreso al suelo, el bosque estaba lleno de sonidos de batalla. Los sables de luz zumbaban y chocaban, los disparos de los blasters resonaban entre los árboles y los rugidos de los mutantes y los gruñidos de Groot resonaban en el campo de batalla. En este campo de batalla, Tony Stark se lanzaba a toda velocidad entre los árboles, con su traje sin armadura zumbando de energía. Esta era su primera prueba real del prototipo y, aunque carecía de la coraza protectora que imaginaba para el futuro, las mejoras mecánicas de su fuerza y los propulsores en sus pies y manos lo hacían sentir invencible. «¿Por qué no cree algo así antes?» Se preguntó, mientras el viento soplaba en su cabello mientras volaba a una velocidad vertiginosa. Al llegar a un claro, Tony se estabilizó, sintiendo la ráfaga de viento y la estimulante libertad del vuelo. Su traje zumbaba y hacía clic mientras se adaptaba a sus movimientos. Su emoción era palpable. «Muy bien, veamos qué puede hacer este bebé» murmuró para sí mismo, al ver a un grupo de soldados Cree emergiendo de los restos de un barco derribado. Los soldados Cree se dieron vuelta y abrieron los ojos de par en par al ver a un humano volando hacia ellos. Antes de que pudieran reaccionar, Tony apuntó sus manos hacia atrás y aceleró sus propulsores, impulsándose hacia adelante con una explosión de velocidad. Menos de un segundo después, aterrizó en medio del grupo sorprendido, su fuerza mejorada le permitió despachar a dos soldados con poderosos golpes que los enviaron volando hacia el bosque como si no pesaran nada. «No está mal para una prueba», sonrió Tony, esquivando el fuego blaster mientras volaba de nuevo, usando sus propulsores para maniobrar por el campo de batalla, con una sonrisa confiada en su rostro. Tratando esto como un juego divertido, voló por el aire, riendo mientras los soldados alienígenas restantes abrían fuego contra él, fallando cada tiro. «¿Eso es todo lo que tienes?» Gritó, girando su cuerpo con entusiasmo mientras esquivaba otra andañada de disparos de blaster. Pero, lamentablemente, Tony aún no era Iron Man. Seguía siendo un joven irresponsable que sólo había participado en unas cuantas peleas y riñas de bar, y esta batalla era de un nivel completamente diferente. Su inexperiencia empezó a notarse cuando calculó mal el impulso de un propulsor, lo que provocó que un rayo láser le rozara el hombro. «¡Ah!» exclamó de dolor, estrellándose contra un árbol y cayendo al suelo. Uy, gimiendo, se puso de pie de un salto, evitando por poco otro disparo de láser dirigido a su cabeza. «¡Maldita sea, necesito agregar esa armadura cuando esto termine» murmuró, volviendo a activar los propulsores y lanzándose de nuevo a la batalla, su expresión mucho más seria que antes. A medida que pasaba el tiempo, cometió algunos errores más, sobreestimó la fuerza de su traje y falló algunos ataques aquí y allá, pero poco a poco, comenzó a dominarlo y un destello del verdadero Iron Man comenzó a brillar. Los movimientos de Tony se volvieron más fluidos y sus golpes más precisos. Usaba sus propulsores para esquivar el fuego enemigo y asestar golpes poderosos que hacían caer al suelo o a los soldados cree. Aún estaba lejos de ser perfecto, pero con cada enfrentamiento, su habilidad y experiencia crecían. Mientras tanto, los jedis movían por el bosque con una gracia letal, y sus sables de luz atravesaban a los soldados cree con facilidad. Para muchos de los mutantes y humanos que observaban, esta era la primera vez que veían a un jedi que no fuera Peter en acción, y quedaron atónitos ante el espectáculo. Huggernaut, por lo general descarado y franco, se quedó estupefacto, mirando como un maestro jedi volaba por el aire, su sable de luz verde se movía como un borrón. Mierda, murmuró Huggernaut, incapaz de apartar la vista de la escena. Coloso asintió con la cabeza, su piel metálica reflejaba los destellos de los sables de luz. En efecto. Su habilidad es, extraordinaria. Beast observó como otra jedi desviaba una andanada de disparos de blaster con su espada azul, moviéndose con una fluidez y precisión que parecía casi imposible. Sus reflejos y sentidos deben estar fuera de serie, señaló Beast, con su voz llena de asombro. Dientes de sable, que por lo general es la viva imagen de la sed de sangre y la agresión, se sintió silenciosamente impresionado. Impresionante, Grunó, mientras sus ojos seguían los movimientos de un caballero jedi que estaba derrotando sin ayuda de nadie a un escuadrón de soldados Kree. Mientras Tommy luchaba, ni siquiera él pudo evitar notar a los jedi que avanzaban por el campo de batalla. Se detuvo un momento, flotando por encima de los árboles, con los ojos abiertos por el asombro. ¿Los jedi, quiénes diablos son estos tipos? Se preguntó. Peter tendría algunas preguntas que responder más tarde. Mientras tanto, los jedi eran implacables y sus sables de luz atravesaban a los soldados Kree con facilidad. Los Kree, a pesar de su tecnología avanzada y su superioridad numérica, no eran rival para el poder combinado de los jedi y los mutantes. Aquellos que se resistieron fueron aniquilados, mientras que aquellos que se rindieron fueron rápidamente capturados y atados. Mientras Tommy y todos los demás despejaban el lugar y capturaban a los últimos Kree que quedaban en el suelo, Mace Windu y Yoda se quedaron con Peter, evaluando con atención el campo de batalla y la situación. Su mirada se dirigió al inconsciente y sin extremidades Darth Maul, que yacía en el suelo. Peter dio un paso adelante y sus ojos se encontraron con los de los maestros Jedi. Este Sith parecía ser el que lideraba el ejército dijo con voz firme. Lamentablemente, no vio su nombre. Las orejas de Yoda se crisparon. ¿Es un Sith? Dijo con curiosidad, con los ojos clavados en el Sith inconsciente. Windu asintió y su mirada se endureció al mirar a Maul. ¿Es este el Sith que viste en tu visión, Peter? Peter negó con la cabeza. No, este es diferente. Supongo que es el aprendiz. Yoda entrecerró los ojos levemente. Siempre hay un aprendiz. Debemos encontrar al maestro. Peter asintió. De acuerdo. Pero por ahora, tenemos que interrogarlo. Tiene información valiosa sobre los Sith y sus planes, por eso lo dejé con vida. Yoda se acercó a Maul y su pequeño cuerpo proyectó una sombra alargada sobre el Sith caído. Siento que hay mucho odio en él. Sigue siendo peligroso. Peter se burló y desvió la mirada hacia Maul. Bueno, él es un Sith. Y le corté los brazos y las piernas. Incluso un Jedi podría enojarse después de eso, Yoda asintió sabiamente. Es cierto, de todos modos, llevémoslo de vuelta a mi base dijo Peter señalando la base flotante en el cielo. Podemos asegurarlo allí y comenzar el interrogatorio. Mientras regresaban a la habitación roja, los Jedi continuaron su barrido del campo de batalla, matando a los últimos soldados Kree que resistieron y asegurando a los que se rindieron, la escena se convirtió en un caos organizado. Lentamente, pero con seguridad, el campo de batalla comenzó a quedar en silencio, los sonidos del combate dieron paso al zumbido distante de los sables de luz y los murmullos de los soldados Kree capturados. El día había sido largo y agotador, pero habían salido victoriosos. Minutos antes, en Washington DC, el presidente Bill Clinton se encontraba en una reunión de emergencia con el general Ross y otros altos funcionarios militares. El ambiente era tenso mientras discutían cómo manejar la situación sin precedentes. Ha llegado otro grupo de naves alienígenas, informó el general Ross en tono sombrío. No sabemos si son amistosas u hostiles, el presidente Clinton se frotó las sienes, sintiendo el peso de la situación. ¿Qué se supone que debemos hacer? Nunca planeamos algo así, la sala quedó en silencio, la gravedad del momento se hizo patente. En ese momento, la puerta se abrió y entró un hombre. Era alto e imponente, con el pelo peinado hacia atrás y una mirada aguda y calculadora. Era Alexander Pierce, el miembro más nuevo del Consejo de Seguridad Mundial, que supervisaba a Schild. Insertar foto de Pierce aquí. La expresión del presidente Clinton cambió a una de alivio. Bien, finalmente estás aquí. ¿Qué puedes decirme sobre lo que está sucediendo? Schild tiene un plan para lidiar con esto? Pierce sonrió con confianza. Por supuesto, señor presidente. Hemos previsto este tipo de situaciones y estamos listos para actuar. Pero necesitaremos su permiso. Clinton se inclinó hacia delante y su voz transmitía urgencia. ¿Qué necesitas? La sonrisa de Pierce se hizo más amplia. Necesito que autorices, de vuelta en la sala roja, Perry Carter se quedó en la sala de control, monitoreando de cerca las proyecciones holográficas de la batalla en el exterior. El alivio la invadió cuando vio que la marea cambiaba a su favor, los esfuerzos combinados de los Jedi y sus aliados abrumaban a las fuerzas creer restantes. Sin embargo, su sensación de alivio duró poco, ya que su teléfono comenzó a sonar. Era Alexander Pierce de nuevo. Este chico sí que sabe cómo ponerme de los nervios, suspiró, molesta. Pensó que había dejado claro que ella se ocupaba de la invasión y que la dejara en paz. Pero, al parecer, Pierce no sabía escuchar. Ella contestó el teléfono, dispuesta a reprenderlo. ¿Qué pasa, Pierce? Estoy ocupándome de... Pierce la interrumpió y habló a toda prisa. Peggy, escucha con atención. Tenemos una nueva directiva del presidente. No sé si tenemos agentes en el lugar donde están esos extraterrestres, pero si los tenemos, sácalos de inmediato. Peggy alza una ceja con curiosidad y siente un mal presentimiento que le recorre la espalda. ¿Por qué? Pregunta. ¿Por qué acabamos de lanzar un arma nuclear, Peter, Yoda, Windu y Darmahul? Inconsciente y sin extremidades, llegaron a la Sala Roja. Su pequeña nave Hedy se deslizó suavemente hacia el hangar. Los motores de la nave se detuvieron con un zumbido cuando el tren de aterrizaje tocó tierra y la rampa descendió con un suave silbido. Peter encabezó la marcha por la rampa, con Maul flotando a su lado. Yoda y Mace Windu los seguían de cerca, su presencia exudaba un aura tranquila pero poderosa. Cuando entraron al hangar, el trío no llegó muy lejos cuando Peggy Carter entró corriendo, con el rostro marcado por la urgencia y la preocupación. Exclamación de apertura exclamación de cierre al ver al diminuto Yoda de piel verde, sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa. Había conocido a extraterrestres en la tripulación de Peter, pero la apariencia única de Yoda aún la desconcertaba. ¿Otro extraterrestre? Se preguntó, su mirada finalmente se posó en Maul. ¿Qué diablos le pasó? Peter notó su sorpresa y señaló a Yoda y Windu. Peggy, déjame presentarte a mis maestros Jedi. Este es el gran maestro Yoda, el líder de la orden Jedi, dijo, señalando al pequeño Jedi con un gesto respetuoso. Yoda hizo una ligera reverencia y sus sabios ojos brillaron. Es un placer conocerte. Y este es el maestro Mace Windu continuó Peter, señalando la imponente figura de Mace Windu. Los ojos de Peggy se abrieron aún más, pero esta vez no por la sorpresa de su apariencia alienígena. Nick. Exclamó, confundiéndolo con Nick Fury. ¿Qué? Windu alzó una ceja confundido, sin saber por qué lo llamaba Nick. ¿Es una costumbre de la Tierra? Se preguntó. Así es y se dio cuenta Peter. ¿Cómo diablos se supone que voy a explicar por qué Windu y Fury se parecen tanto? La principal diferencia entre ambos era que Mace Windu era calvo, mientras que Fury todavía tenía pelo, al menos por el momento. Además, los dos hombres exudaban auras claramente diferentes. Fury era mucho más brusco y enojado, mientras que Windu era severo y tranquilo. Peggy dejó de lado sus preguntas por un momento y recuperó rápidamente la compostura. Se volvió hacia Peter. Tenemos un problema grave. Acabo de terminar el teléfono. El presidente ha autorizado un ataque nuclear. Los ojos de Peter se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Qué? ¿Una bomba nuclear? ¿Dónde? La voz de Peggy sonaba tensa. Aquí. Están planeando bombardear esta zona con una bomba nuclear para eliminar la amenaza alienígena. El corazón de Peter latía con fuerza en su pecho mientras procesaba la información. ¿Cuánto tiempo tenemos? Minutos, como mucho respondió Peggy con voz tensa. Me llamaron para decirme que sacara a mis agentes, pero no nos dieron tiempo suficiente y Windu y Yoda intercambiaron miradas confusas. ¿Qué es una bomba nuclear? Preguntó Yoda con voz tranquila pero curiosa. Peter explicó rápidamente. Una bomba nuclear es un poderoso dispositivo explosivo, capaz de destruir ciudades enteras y matar a todos los que se encuentren en su radio de acción. No tenemos mucho tiempo. La expresión de Yoda se ensombreció y sus orejas movieron levemente. Esta arma es peligrosa. El rostro de Mace Windu permaneció impasible, pero sus ojos reflejaban una profunda preocupación. Tenemos que actuar rápido. ¿Cuáles son nuestras opciones, Peter? Peter respiró profundamente, con la mente acelerada. Tenemos que poner a todos a salvo, pero como dijo Peggy, no hay tiempo suficiente para eso. Tendremos que intentar interceptar o desviar la bomba nuclear si es posible. Con un plan formándose en su cabeza, Peter se tocó el auricular y habló por el comunicador. Magneto, Rocket, regresen aquí de inmediato, su voz era tranquila pero firme, la gravedad de la situación era clara. Magneto, que seguía flotando en el cielo, frunció el ceño pero obedeció. Sus poderes magnéticos lo impulsaron de regreso a la base. Rocket, que había estado ayudando a los Jedi con los prisioneros, activó su mochila propulsora y se dirigió rápidamente hacia la habitación roja. Una vez que todos estuvieron reunidos en la sala de control, Peter explicó rápidamente la situación, escudriñando la sala con la mirada para asegurarse de que todos comprendieran la gravedad de la amenaza. Rocket, haz lo que te corresponde y encuentra la bomba nuclear. Necesito saber dónde está y cuánto tiempo tenemos hasta que llegue. Subiendo a la consola central, Rocket abrió rápidamente un mapa en la pantalla holográfica, señalando con precisión el misil que se aproximaba. Los sensores detectaron la trayectoria del misil. Se dirige directamente hacia nosotros y llegará en menos de dos minutos, confirmó con voz tensa mientras aparecía una cuenta regresiva ante ellos. Peter asintió, con la mente acelerada. Muy bien, este es el plan. Magneto, eres el único que puede volar y tiene el poder de interceptar la bomba nuclear en el aire. Necesitaremos que la atrapes antes de que se acerque demasiado. Magneto asintió sin quejarse. Entendido. Normalmente, no se molestaría en hacerse el héroe, pero su gente también estaba allí y se negó a dejar que un miembro de la hermandad muriera cuando podía intervenir fácilmente y evitarlo. Peter continuó. Yoda, maestro Windu, una vez que Magneto traiga a la bomba nuclear, tendremos que ayudarlo a estabilizarla desde el suelo. De esa manera, podemos controlar su descenso y evitar un impacto catastrófico. Yoda y Windu asintieron con expresión seria. Te ayudaremos, afirmó Yoda. Peggy, que estaba cerca, intervino con una nota de precaución. Incluso si logramos derribarlo suavemente, es probable que explote. No es una bomba nuclear de la Segunda Guerra Mundial. Es un modelo más nuevo con múltiples mecanismos de seguridad, que incluyen protección contra impactos, ubicación GPS y un temporizador. Simplemente atraparlo no será suficiente. Peter la miró con tranquilidad. Tengo un plan para eso también. Se volvió hacia el grupo, con la mirada fija. Cuando la bomba nuclear se acerque lo suficiente, usaré mi habilidad de ionización para desactivar su electrónica. Eso debería evitar que detone. Yoda levantó las orejas y sus ojos se llenaron de curiosidad. ¿Denizar, dices? Esta habilidad es nueva para mí. Mace Windu enarcó una ceja. Nunca había oído hablar de ese poder, Peter. ¿Qué hace exactamente? ¿Y dónde lo aprendiste? Preguntó entrecerrando los ojos. Peter asintió. Es una habilidad que descubrí hace poco. Me permite destruir o inutilizar dispositivos electrónicos usando la fuerza. Debería funcionar en el detonador de la bomba nuclear y en otros dispositivos electrónicos, volviéndolos inertes. Punto 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 Yoda y Windu intercambiaron miradas, acordando en silencio hacer más preguntas una vez que se evite esta crisis. Rocket, siempre escéptico, miró a Peter. ¿Estás seguro de esto? No te lo tomes a mal, pero hay mucho en juego en el funcionamiento de esta cosa iónica. La expresión de Peter era decidida. Estoy seguro. Es nuestra mejor oportunidad. Ahora, movámonos. No tenemos mucho tiempo. Una vez que su plan se llevó a cabo rápidamente, Magneto despegó y voló hacia la bomba nuclear que se aproximaba. Se esforzó al máximo, sus poderes magnéticos lo impulsaron hacia adelante a una velocidad increíble. En el suelo, Peter, Yoda y Windu se posicionaron, mientras Peggy observaba desde una corta distancia. Habían considerado interceptar la bomba nuclear desde la sala roja, pero decidieron que una zona más baja les daría más tiempo para reducir la velocidad y desarmarla de forma segura. Por lo tanto, se posicionaron en un claro abierto y esperaron pacientemente. En lo alto del cielo, Magneto divisó la bomba nuclear propulsada por cohetes dirigiéndose hacia ellos. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. Se movía a una velocidad alarmante y se esforzó por alcanzarlo. El viento azotaba a su alrededor mientras se esforzaba más. Al darse cuenta de que sería más fácil seguir el ritmo de la bomba nuclear si se conectaba a ella, Magneto usó sus poderes para magnetizar su cuerpo hacia el costado del cohete. Tan pronto como se acerró a la bomba, comenzó a ejercer su influencia magnética para frenar la propulsión del misil nuclear. Fue un esfuerzo monumental. Los motores del cohete lucharon contra él, empujando el misil hacia adelante con una fuerza implacable. En el suelo, Peter, Yoda y Windu observaban atentamente, con los ojos fijos en el cielo. El rugido distante de la propulsión nuclear se hizo más fuerte, llamando la atención de todos los que estaban cerca. Los Jedi que estaban manejando a los prisioneros de guerra Cree, los mutantes y la tripulación de Peter levantaron la mirada, con los ojos muy abiertos por la aprensión. Tony, en medio de la recolección de tecnología Cree para su estudio futuro, miró hacia arriba y vio que descendía la bomba nuclear. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido, al darse cuenta exactamente de lo que estaba sucediendo. El gobierno debió haberse asustado por los extraterrestres y lanzó una bomba nuclear, sin saber que la batalla ya estaba ganada. Pero Magneto estaba allí, haciendo descender el misil hacia la ubicación prevista. Peter, Yoda y Windu dieron un paso adelante, levantando sus manos al unísono para usar la fuerza y estabilizar el descenso del misil. El esfuerzo combinado de su telequínesis y los poderes magnéticos de Magneto crearon un delicado equilibrio, ralentizando el descenso del misil centímetro a centímetro. Todos observaron con gran expectación cómo la bomba nuclear descendía lentamente. Y, sintiendo la necesidad de ayudar, Tony activó su exoesqueleto y voló hacia allí, adhiriéndose al arma nuclear junto con Magneto. Los propulsores de sus pies proporcionaban fuerza adicional para contrarrestar la propulsión de la bomba nuclear. A medida que la bomba nuclear se acercaba al suelo, Peter dio un paso adelante y concentró su energía. Levantó las manos y, con una respiración profunda, canalizó su habilidad de ionización. «Aquí no pasa nada», murmuró. Unos momentos después, unos arcos azules de energía crepitaron en las puntas de sus dedos y alcanzaron los componentes electrónicos del misil. Los circuitos del interior del misil comenzaron a sufrir cortocircuitos y los componentes electrónicos fueron fallando uno a uno. El propulsor del misil también dejó de funcionar, lo que hizo que fuera mucho más fácil de manejar. Lentamente, con cuidado, guiaron el arma nuclear, ahora inerte, hasta el suelo. La tensión en el aire era casi insoportable, pero lograron depositarla con cuidado en el claro, asegurándose de que no detonara. En cuanto la bomba nuclear aterrizó sin problemas, todos sintieron un suspiro de alivio. Los espectadores que estaban a su alrededor lanzaron víctores y el sonido de su victoria resonó en el bosque. Tony aterrizó junto a la bomba nuclear, jadeando levemente por el esfuerzo. Miró a Peter y sonrió. «No está mal para una primera prueba, ¿eh?» Peter le devolvió la sonrisa, sintiendo que el peso del momento se aliviaba. «Lo hiciste muy bien, Tony. Gracias por la ayuda». Magneto, flotando sobre el suelo, asintió con la cabeza en señal de aprobación. «Debo admitir que fue una primera colaboración exitosa». Peter sonrió. «Y espero que no sea el último. Veremos cómo van las cosas a partir de ahora», respondió Magneto crípticamente. Peter se encogió de hombros y miró por un momento la bomba nuclear desactivada. La tensión en el aire finalmente se disitó. Se volvió hacia Peggy con una sonrisa vengativa en el rostro. «Vamos, devolvamos este bebé a su dueño», dijo con voz firme. Magneto y Tony sonrieron con malicia, a ambos les gustaba la idea de enfrentarse a quien les había lanzado la bomba nuclear. «Estoy dentro», dijo Tony, dándole a Peter una mirada emocionada. Sin embargo, Peggy no parecía tan segura. Su expresión estaba llena de preocupación y aprensión. «Peter, esto podría no ser una buena idea», Yoda y Windu intercambiaron una mirada, sintiendo que Peter estaba a punto de causar una gran cantidad de problemas. Peter se encogió de hombros, con una determinación inquebrantable. «Entiendo tu preocupación, pero ahora que el mundo sabe sobre los extraterrestres, creo que es mejor iniciar un diálogo, y qué mejor manera de hacerlo que desde una posición de fuerza». Con eso, Peter extendió su mano y usó su telequínesis para levantar el arma nuclear desactivada. Esta flotó sin esfuerzo detrás de él mientras comenzaba a caminar hacia la nave Jedi estacionada cerca. Al ver la determinación de Peter, los demás lo siguieron de mala gana. Punto punto punto. Mientras el grupo se dirigía al barco, los espectadores observaban en silencio, sin saber qué esperar a continuación. La visión de Peter, con una bomba nuclear flotando detrás de él, era impresionante y alarmante a la vez. En la oficina oval, el presidente Bill Clinton se sentó junto al general Ross, Alexander Pierce y el resto del gabinete de emergencia. El ambiente era tenso y el peso de su decisión pesaba sobre todos. Esperaban ansiosamente noticias sobre la bomba nuclear que habían lanzado, y cada momento se prolongaba hasta la eternidad. Había mucho en juego. Si la bomba nuclear fallaba, no sólo habrían enfurecido a los alienígenas, sino que también habrían condenado potencialmente a todo el planeta. La única persona en la sala que no parecía afectada por la tensión era Alexander Pierce. Estaba sentado con un aire de confianza en sí mismo, claramente satisfecho de sí mismo. Después de todo, había sido su idea lanzar la bomba nuclear, una decisión por la que había insistido sin descanso. A él no le importaba si la directora Carter afirmaba que ella se ocupaba del asunto o no. Su desdén por ella no era ningún secreto. Él veía esto como una oportunidad de oro para socavar su autoridad e influencia mientras se aseguraba una victoria para sí mismo a los ojos de Schielt y de la actual administración presidencial. El general Ross se aclaró la garganta para romper el silencio. ¿Tenemos alguna novedad sobre el estado de la bomba nuclear? Antes de que alguien pudiera responder, uno de los ayudantes que se encontraba en la sala, sentado cerca de la ventana, captó un movimiento con el rabillo del ojo. Se giró para mirar hacia afuera y sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. «Señor presidente, tiene que ver esto», balbuceó. Todos los presentes en la sala dirigieron su atención hacia la ventana, siguiendo la línea de visión del asistente. Sus ojos se abrieron de par en par con horror al ver una nave extraterrestre descendiendo sobre el jardín delantero de la Casa Blanca. «Hemos fallado», murmuró el general Ross, con el miedo invadiendo su voz. Cuando la nave aterrizó, la sala se llenó de una mezcla de conmoción y terror. Los miembros del gabinete intercambiaron miradas preocupadas, sus mentes dando vueltas pensando en las implicaciones de sus acciones. El corazón del presidente Clinton latía con fuerza en su pecho mientras observaba cómo descendía la rampa de la nave. Peter apareció, flanqueado por Peddy, Yoda, Windu y Magneto. La bomba nuclear que habían lanzado flotaba frente a ellos, un duro recordatorio de su fracaso. La sonrisa confiada de Peter era evidente mientras saludaba al grupo que estaba en la ventana. Arrojó la bomba nuclear al césped con un ruido sordo. Su presencia provocó escalofríos en todos los que estaban mirando. «Oye, creo que se te cayó esto» gritó Peter, con un dejo de diversión en su voz. «Oye, creo que se te cayó esto». Peter, Yoda, Windu, Peggy, Tony y Magneto permanecían de pie, confiados, en el césped de la Casa Blanca, con la bomba nuclear desactivada en el suelo frente a ellos. La llegada de su nave y la presencia de la bomba nuclear ya habían causado un gran revuelo en la Casa Blanca, y no pasó mucho tiempo antes de que la respuesta fuera visible. Inumerables miembros armados del servicio secreto salieron corriendo y formaron un perímetro cerrado alrededor del grupo de Peter. Sus armas apuntaban a los recién llegados, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. Los agentes desconfiaban tanto de la bomba nuclear como de los visitantes inesperados que se habían acercado tan audazmente a la sede del poder estadounidense. «Tranquilos, no estamos aquí para pelear. Solo queremos hablar» gritó Peter con las manos en los bolsillos. Dentro de la Casa Blanca, la tensión era palpable. Alexander Pierce y el General Ross observaban la escena desde una ventana cercana. Pierce entrecerró los ojos al reconocer de inmediato a Petty, que estaba detrás de Peter. «HMM, miren quién es», sonrió, viendo una oportunidad para avanzar en su plan. «¿Saben?» comenzó, en voz baja y conspirativa, «la presencia del director Carter aquí es bastante, curiosa, ¿no creen?» De pie junto a los invasores alienígenas y todo eso. Interrogación de cierre. Los ojos del presidente se entrecerraron levemente. El General Ross frunció el ceño. Su lealtad hacia Peggy hizo que se enfadara ante la insinuación de Pierce. «Perry siempre ha sido una persona leal. Debe haber una razón para sus acciones». Pierce se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. «Tal vez, pero podemos estar verdaderamente seguros de su lealtad». La confusión de Ross se acentuó y las semillas de la duda echaron raíces. «¿Qué estás sugiriendo, Pierce?» La sonrisa burlona de Pierce se hizo más amplia y su tono era suave y manipulador. Sugiero que tal vez ella se puso de su lado. Tal vez sabía que no podíamos ganar. El General Ross sacudió la cabeza, luchando con sus pensamientos contradictorios. «Perry Carter ha dedicado su vida a proteger este planeta. Me niego a creer que nos haya traicionado». «Cree lo que quieras» respondió Pierce con indiferencia. «Pero mira las pruebas. Llega con ellos en una nave alienígena e incluso trajo consigo el arma nuclear que lanzamos justo después de que la llamara para advertirle al respecto, no tiene muy buena pinta, ¿verdad?» El presidente Clinton, que había estado escuchando el intercambio, se volvió hacia Pierce y le preguntó. «¿Qué propones, Alexander?» «En pocas palabras, puede que tengamos un traidor entre nosotros, señor». «Los ojos de Pierce brillaron con una intención calculada. Pero podemos verificar todo fácilmente. Tomemoslos bajo custodia». «Si Peggy realmente está con ellos, la haremos responsable». «Y si no es así, todavía tendremos rehenes alienígenas con los que negociar. Es una situación en la que todos ganan». Clinton consideró la sugerencia, mientras el peso de la situación lo oprimía. «Podría ser la mejor opción que tenemos», admitió a regañadientes. «Necesitamos demostrar fuerza y control». El general Ross, que todavía tenía sus dudas, comprendió la lógica de las palabras de Pierce a pesar de sus reservas. «Está bien», reconoció, «pero lo haremos con cuidado. No podemos permitirnos cometer más errores». La sonrisa burlona de Pierce permaneció intacta, la satisfacción era evidente en sus ojos. «De acuerdo. Sigamos adelante con el plan». La tensión en la sala aumentó mientras se preparaban para lo peor, de repente, uno de los oficiales militares que estaba al lado del general Ross murmuró, «Oye, ¿no es ese Tony Stark?». Afuera, Peter permanecía tranquilo a pesar de estar rodeado por miembros armados del servicio secreto. De hecho, la mayoría de su grupo no parecía demasiado preocupado por la situación. Sus rostros mostraban una mezcla de confianza y resolución, a excepción de Peggy, que estaba visiblemente tensa. Dio un paso adelante y levantó las manos en un gesto de apaciguamiento. «Venimos a hablar con el presidente Instopegui con voz firme pero urgente. Necesitamos resolver esto pacíficamente». El agente principal del servicio secreto, con expresión dura e inflexible, respondió. «Espere, señora. Estamos esperando órdenes». El agente la ignoró y se comunicó por radio con el presidente para pedirle más instrucciones. Un tenso silencio se apoderó del grupo mientras esperaban, el peso del momento pesaba sobre todos. Segundos después, la respuesta sonó por la radio. «Deténganlos». «A todos». Los agentes entraron en acción, con claras intenciones. Peggy lo intentó una última vez. «Espera. Créeme, no querrás hacer esto, antes de que pudiera terminar». Peter levantó una mano y arrojó a los agentes que se acercaban a través del patio. «Creo que ya basta de hablar», dijo mientras volaban por el aire, con las armas volando de sus manos mientras se estrellaban contra el costado de la Casa Blanca, cayendo inconscientes por el impacto. La acción repentina e inesperada hizo que los miembros del servicio secreto que estaban alrededor se pusieran en marcha, y su entrenamiento e instintos tomaron el control. Conmocionados y asustados, abrieron fuego contra Peter y su grupo, y las balas volaron hacia ellos. «¿Qué?». Los ojos de Tony se abrieron de miedo y conmoción mientras los disparos a su alrededor ensordecían sus oídos. Cientos de balas se disparan en su dirección a velocidades increíbles. Pero, afortunadamente, Magneto fue más rápido. Con un movimiento casual de su mano, detuvo todas las balas en el aire, y los proyectiles quedaron suspendidos frente a ellos. La vista era al mismo tiempo imponente y aterradora, los ojos de los agentes se abrieron con miedo y confusión. «¡Exclamación de cierre!» La tensión en el aire era palpable mientras los agentes del servicio secreto permanecían paralizados, con sus balas suspendidas en el aire como adornos mortales. Peter respiró profundamente y se dirigió a sus aliados. «Muy bien, muchachos, seamos indulgentes con ellos». Después de todo, solo están haciendo su trabajo, Magneto se burló, su desdén era evidente. «Si tú lo dices», murmuró, dejando que las balas cayeran inofensivas al suelo. Con un movimiento de su mano, arrancó magnéticamente las armas de las manos de los agentes, desarmándolos en un instante. «Pero ya no necesitarán estas, Peter, Yoda y Windu entraron en acción, sus movimientos eran confusos mientras avanzaban a toda velocidad. No encendieron sus sables de luz, sino que optaron por confiar en su destreza física y en la fuerza. Peter alcanzó al primer agente a la velocidad del rayo y su puño impactó en la mandíbula del agente con un poderoso uppercut. El agente giró bruscamente la cabeza hacia atrás y cayó al suelo, inconsciente, incluso antes de tocar el césped. Yoda saltó a la refriega, su pequeño tamaño contradecía su inmenso poder. Aterrizó sobre los hombros de un agente, usando la fuerza para amplificar su fuerza mientras daba vuelta al agente y lo estrellaba contra el suelo. El agente gimió y quedó inmóvil, aturdido pero vivo. Windu se movió con fluidez y gracia, y su mano golpeó el cuello de un agente, dejándolo inconsciente. El odio el torpe puñetazo de otro agente y hizo que el agente se desplomara de dolor. Sabes, ha pasado un tiempo desde que peleamos juntos así y comentó Peter mientras continuaba su asalto, agachándose para esquivar un golpe salvaje y asestando una serie rápida de golpes en la sección media del agente. No ha pasado tanto tiempo, ¿verdad? Windu desvió un puñetazo con facilidad, torciendo el brazo del agente detrás de su espalda antes de golpearlo en la nuca. HMM, es agradable salir del templo y estirarse. Yoda dio una voltereta en el aire, aterrizó detrás de un agente y le dio una rápida patada en la parte posterior de la rodilla. Casi terminado, Peter derribó a dos agentes al estrellar sus cabezas y sus cuerpos inconscientes cayeron al suelo. Finalmente, el último agente en pie, con los ojos muy abiertos por el miedo, se encontró cara a cara con Peter y sus dos amos. Retírate ordenó Peter con voz tranquila pero firme. El agente, al ver la inutilidad de la resistencia, levantó las manos en señal de rendición. El césped estaba ahora lleno de agentes del servicio secreto e inconscientes y quejumbrosos, todos incapacitados sin que se hubiera producido ninguna víctima mortal. Peter, Yoda y Windu estaban entre ellos, respirando tranquilamente y de forma controlada. Tony, que observaba con asombro al Jedi, se dio cuenta de repente de que todavía llevaba puesto el exoesqueleto. Uh, ¿se suponía que yo debía participar en eso? Sí, pero la próxima vez puedes ayudar, Peter se encogió de hombros y se volvió hacia Petty, que había observado la escena con una mezcla de asombro y preocupación. Vamos a hablar con el presidente. Petty sintió con la cabeza, con una expresión que mezclaba alivio y aprensión. Dirígeme. Desde las ventanas de la oficina oval, el presidente Bill Clinton, Alexander Pierce, el general Ross y el resto del gabinete de emergencia observaban con miedo y asombro como Peter y sus compañeros destrozaban rápidamente a los agentes del servicio secreto. La visión de los agentes derrotados sin esfuerzo provocó un escalofrío en la sala y la comprensión de su impotencia se hizo patente. El presidente, con el sudor acumulándose en su frente, se volvió hacia Pierce, con la voz tensa por el pánico. Todo esto fue idea tuya, Pierce. ¿Qué hacemos ahora? Pierce, sintiendo el peso de las miradas de todo sobre él, se quedó paralizado. Nunca había esperado que la situación se descontrolara tanto. Ahora, con todas las miradas llenas de reproche y miedo, se encontró incapaz de responder. Su fachada de confianza se desmoronó, reemplazada por una mirada de incertidumbre y miedo. El general Ross, sintiendo la tensión, intentó ofrecer su apoyo. Necesitamos un plan, Pierce. Ahora. Pierce, sin embargo, no veía ninguna esperanza de éxito. Su mente trabajaba a toda velocidad y sólo podía pensar en una cosa. La autopreservación. Incapaz de soportar las miradas acusadoras y no dispuesto a quedarse y morir con esa gente ingrata, se dio la vuelta y corrió hacia la puerta, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Pierce. Vuelve aquí inmediatamente. Gritó el presidente con la voz llena de desesperación. Pero Pierce no miró atrás. Estaba decidido a escapar y dejar que los demás se enfrentaran a las consecuencias de sus planes fallidos. Pero, justo cuando Pierce llegó a la puerta, dispuesto a huir, de repente se cerró de golpe frente a él, y el sonido resonó siniestramente por la habitación. Detrás de él, la ventana a prueba de balas se rompió con un estruendo ensordecedor. Los fragmentos de vidrio volaron en todas direcciones y Pierce se dio la vuelta con los ojos muy abiertos por el terror. Peter entró por la ventana rota, con expresión tranquila pero llena de determinación. ¿A dónde vas? Acabamos de llegar, dijo, con un tono peligroso en su voz. La sala quedó en silencio, el peso de la situación pesaba sobre todos. Pierce se quedó paralizado, con la mirada fija en Peter y la puerta cerrada. El presidente y los demás funcionarios observaban en silencio, atónitos, con un miedo palpable. La mirada de Peter recorrió la habitación con una presencia imponente e inquebrantable. Hablemos, dijo, en un tono que no admitía discusión. El presidente tragó saliva con fuerza, miró a Pierce y luego a Peter. Sí, hablemos con vino, con la voz ligeramente temblorosa. Después de entrar, el grupo de Peter lo siguió hasta el despacho oval. La atmósfera en el interior estaba cargada de tensión y aprensión. El presidente Clinton, Alexander Pierce, el general Ross y los demás miembros del gabinete de emergencia estaban sentados con expresiones preocupadas, sus ojos saltaban entre Peter y sus compañeros. Peter se sentó frente al presidente, con un porte tranquilo pero autoritario. Aclaremos algunas cosas comenzó con voz firme. Ya nos hemos ocupado de los alienígenas que invadieron este planeta y la amenaza inmediata ha terminado. Los Jedi han venido a ayudarnos en este asunto. Hizo un gesto hacia Yoda, quien sonrió amablemente hacia el presidente. El presidente, visiblemente incómodo pero intentando mantener la compostura, asintió torpemente. Gracias, a todos, dijo, con la voz ligeramente entrecortada mientras se dirigía a Yoda, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Yoda asintió serenamente. Bienvenido, eres tú. Peter continuó, con tono serio. Ya no tienes de qué preocuparte. La invasión ha sido controlada y lo más probable es que los creen o regresen. Al menos por el momento. Hubo un momento de silencio incómodo y la sala se llenó de una gratitud incómoda. Finalmente, el presidente habló de nuevo. Agradecemos su ayuda, de verdad. La expresión de Peter se endureció y entrecerró los ojos mientras se inclinaba hacia adelante. Pero ya deberías haber sabido que nos estábamos ocupando de esto. ¿No te lo dijo Peggy? ¿Por qué lanzarías un misil nuclear contra nosotros? El presidente se estremeció ante la severa mirada de Peter, con el recuerdo fresco del enfrentamiento anterior con el servicio secreto en su mente. Ella, ella no lo hizo, tartanudeó, volviéndose hacia Peggy con una mirada de reproche. Peggy se encogió de hombros con expresión desafiante. No me mires. Le dije que me estaba ocupando de la invasión. Hizo un gesto intencionado hacia Pierce, quien de inmediato miró hacia otro lado. No sé por qué no te lo dijo. La mirada del presidente se dirigió a Pierce, su frustración era evidente. Yo también estoy empezando a preguntarme por qué. Pierce, sorprendido e incapaz de encontrar una excusa, tartanudeó. Señor, yo, eh, antes de que pudiera decir más, el presidente lo interrumpió. Cállate la boca. Me ocuparé de ti más tarde, ignorando a Pierce, el presidente se volvió hacia Peter, con una sonrisa forzada en el rostro mientras extendía la mano para estrecharle la suya. Gracias de nuevo por tu ayuda. ¿De dónde eres exactamente, si no te molesta que te pregunte? Peter sonrió con sorna, con un dejo de diversión en sus ojos. Missouri, señor. Nací y crecí allí. El presidente parpadeó sorprendido, desconcertado por la respuesta. Missouri. ¿Eres de la Tierra? Peter asintió y su sonrisa se hizo más amplia. Sí, al menos originalmente. Yoda y Windu intercambiaron miradas, sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa, comprensión y preocupación cuando se dieron cuenta de que este era el planeta natal de Peter. Dentro de la oficina oval, la atmósfera estaba tensa y llena de una corriente subyacente de confusión y curiosidad. El presidente Clinton, todavía conmocionado por la revelación de Peter, preguntó nervioso. ¿Qué quieres decir con ser originario de la Tierra? Peter se reclinó en su silla, con la mirada fija. Cuando era niño, unos piratas alienígenas sádicos me secuestraron de la Tierra. Me alejaron de mi hogar y de lo que quedaba de mi familia. Pensé que nunca volvería a ver este planeta, y la sala quedó en silencio, todos asimilando la gravedad de sus palabras. Windu y Yoda intercambiaron algunas miradas preocupadas, claramente preocupados por el apego de Peter a este planeta. Peter continuó. Más tarde, después de algunas semanas no tan agradables, fui rescatado por el maestro Windu aquí. Me llevó a la Orden Jedi, donde fui entrenado y criado desde entonces. El general Ross, intrigado, se inclinó hacia delante. ¿La Orden Jedi? ¿Qué es eso exactamente? Antes de que Peter pudiera responder, Yoda tomó la iniciativa. Somos guardianes de la paz. Usamos la fuerza para proteger y defender la galaxia del mal. Jedi, guardianes de la luz, somos. Peter asintió, resumiendo la explicación. En resumen, la Orden Jedi es un grupo antiguo dedicado a mantener la paz y la justicia en toda la galaxia. Usamos nuestras habilidades, la fuerza, para proteger a los inocentes y luchar contra aquellos que quieren hacerles daño, hizo una pausa por un momento antes de agregar, cuando la república nos lo permite, ¿la república? Preguntó el presidente. Bueno, la república es, continuó Peter, asombrando a los políticos y oficiales militares con cuán basta y poblada realmente era la galaxia. Alexander Pierce escuchó atentamente mientras su mente trabajaba para reunir la mayor cantidad de información posible sobre los Jedi y la república. Entrecerró los ojos ligeramente mientras consideraba los posibles usos y peligros de estos nuevos aliados, si es que se los podía llamar así. De repente, el presidente Clinton hizo una pregunta inesperada, con una voz llena de cautelosa esperanza. ¿Podría la tierra unirse a la república para protegerse de futuros ataques cree? Yoda sonrió pensativamente, considerando la idea. Pero antes de que pudiera responder, Peter intervino, sacudiendo ligeramente la cabeza. ¿Unirnos a la república no nos ayudaría tanto como crees? ¿Por qué no? Preguntó Clinton, frunciendo el ceño en señal de confusión. Peter se inclinó hacia delante, con expresión seria. La tierra está ubicada en el espacio salvaje, lejos de los mundos centrales de la república. Esta área es en gran parte inexplorada y tiene poco interés estratégico para ellos. Incluso si nos uniéramos, es poco probable que obtengamos la protección que esperan. El general Ross frunció el ceño. Pero seguramente debe haber algún beneficio en alinearse con la república. ¿Qué pasa con los Jedi? Peter suspiró. Aunque los Jedi se dedican a ayudar a los necesitados, los recursos de la república son escasos. También existe un riesgo significativo de que si la tierra se uniera, atraería más atención hacia nuestro planeta, en particular hacia nuestros habitantes únicos. El presidente Clinton parecía desconcertado. ¿Habitantes únicos? Peter miró a Peggy y luego al presidente. Mutantes, señor presidente. La tierra tiene una gran población de individuos con habilidades únicas. Si la galaxia descubriera esto, podría conducir a la explotación o algo peor. Podrían intentar controlar o convertir a nuestra gente en armas. La sala quedó sumida en un profundo silencio mientras el peso de las palabras de Peter se apoderaba de ellos. Los posibles riesgos y beneficios de unirse a la república eran claros, pero también lo eran los peligros de exponer la tierra a la galaxia. Los ojos de Pierce brillaron con la información recién adquirida y su mente ya calculaba cómo utilizar ese conocimiento en su beneficio. El general Ross, por su parte, parecía estar en conflicto, dividido entre la necesidad de protección y el deseo de salvaguardar los secretos de su planeta. Finalmente, el general Ross se inclinó hacia delante, con una expresión pensativa en su rostro mientras procesaba la discusión. Entonces, ¿el resto de la galaxia no tiene mutantes como nosotros? Peter negó con la cabeza. No de la manera en que los entendemos. El gen X es exclusivo de la Tierra. Despierta poderes en ciertos individuos, dándoles habilidades que pueden ir desde atributos físicos mejorados hasta capacidades más extraordinarias como el magnetismo controlado. Señaló a Magneto. Yoda y Windu intercambiaron miradas intrigadas. Es interesante, este gen X, reflexionó Yoda. Tiene potencial para un gran poder. Windu asintió con la cabeza. En efecto. Esas habilidades podrían ser de gran importancia. Los individuos no Jedi que estaban en las salas movieron incómodos, su preocupación era evidente. ¿Qué planean hacer con esta información? Preguntó el general Ross con cautela. Yoda, al percibir su inquietud, levantó una mano en un gesto tranquilizador. No tenemos malas intenciones. No buscamos controlarlos. Peter lo apoyó, con voz firme y tranquilizadora. Puedes pensar en los Jedi como monjes pacíficos. No tienen ningún interés en el poder o el control. Su objetivo es mantener la paz y la justicia, nada más. La sala se relajó un poco y la tensión se alivió cuando aceptaron las garantías de Yoda y Peter. La sinceridad genuina en sus voces ayudó a calmar las dudas que aún persistían, aunque algunas aún persistían. Después de todo, apenas se conocían. El presidente Clinton, que todavía estaba lidiando con las implicaciones de la situación, se volvió hacia Peter. Si unirnos a la República no es una opción, ¿qué deberíamos hacer? Si nos invaden de nuevo, me temo que no podremos resistir, especialmente si no te tenemos aquí para ayudarnos, Peter sonrió con complicidad. Había previsto esa pregunta antes de llegar. Necesitamos una solución a largo plazo, por eso propongo establecer un templo Jedi aquí en la Tierra para entrenamiento y defensa. ¿Qué? La sala estalló en murmullos de sorpresa. La idea tomó a todos por sorpresa, incluidos Yoda y Windu. Los ojos de Yoda se abrieron ligeramente. Es una sugerencia atrevida, dijo con voz llena de curiosidad. Magneto frunció el ceño con sospecha y expresó sus pensamientos. Si bien afirmas no tener ningún interés en nosotros los mutantes, me parece que este templo es sólo una forma de reclutar a mis hermanos y hermanas en tu orden, Peter negó con la cabeza. No me has entendido. Los Jedi no necesitan mutantes. El gen X puede resultar interesante, incluso para nosotros, pero nosotros usamos la fuerza. Si alguien no tiene una afinidad lo suficientemente alta con la fuerza, sea mutante o no, no podrá convertirse en Jedi. Alguien en la habitación preguntó. ¿Qué es exactamente la fuerza? Peter hizo un gesto con la mano y la mesa de café que había entre ellos se elevó unos centímetros del suelo antes de volver a asentarse. Antes de que alguien pudiera preguntar, Peter explicó. No soy un mutante. Simplemente usé la fuerza. El presidente entonces preguntó. ¿Cualquiera puede utilizar esa fuerza? Yoda habló. La fuerza está en todos nosotros, lo está. Pero sólo aquellos con una afinidad lo suficientemente alta pueden usarla, como dijo anteriormente Kninkiel. Y Pierce miró la exhibición de poderes de Peter con ojos codiciosos, preguntándose si podría traer esta habilidad de la fuerza hidra. Ignorando las emociones envidiosas de Pierce, que Yoda y Windu también sentían, Peter continuó donde lo había dejado. Como estaba diciendo, un templo Jedi justificaría dejar una parte de nuestra flota de guerra aquí en la Tierra para su protección. También proporcionaría al planeta un número creciente de individuos entrenados que pueden ayudar a defenderse contra amenazas futuras. Alexander Pierce, siempre escéptico, se burló. ¿Y por qué exactamente tenéis una flota de guerra si los Jedi son sólo monjes pacíficos? La mirada de Peter se endureció levemente y se encontró con la de Pierce con una resolución férrea. Porque, si bien los Jedi son pacíficos, la galaxia no lo es. Hay fuerzas ahí afuera que buscarían explotarnos o hacernos daño a nosotros o a otros. Tener una flota es un elemento disuasorio, una forma de garantizar nuestra seguridad. El general Rosa sintió pensativo. Tiene sentido. No podemos depender únicamente de la esperanza y la buena voluntad. Necesitamos defensas tangibles. La sala quedó en silencio por un momento mientras el presidente y los miembros de su gabinete asimilaban la información. Finalmente, el presidente volvió a hablar, con un tono más mesurado. Ya veo. Parece que hemos sido increíblemente afortunados de contar con su ayuda. ¿Podemos discutir los detalles de la creación de este templo Jedi y las medidas defensivas que conlleva? A partir de ese momento, la conversación pasó a ser más detallada sobre la logística de establecer un templo Jedi en la Tierra. Hablaron sobre posibles ubicaciones, el tamaño y la estructura del templo y el reclutamiento de Jedi entre la población. El general Ross, siempre pragmático, preguntó sobre la cadena de mando y cómo se coordinarían los Jedi con las fuerzas militares de la Tierra. Yoda y Peter le aseguraron que los Jedi trabajarían en estrecha colaboración con los líderes de la Tierra para garantizar una colaboración fluida. Una cosa quedó bien clara. No serían subordinados de nadie. Ya tenían que rendir cuentas a la república y añadir la supervisión de otro gobierno causaría más problemas que beneficios. El presidente asintió pensativamente. Parece un plan sólido. Establecer un templo Jedi aquí en los Estados Unidos no sólo mejoraría nuestras defensas, sino que también fomentaría una comprensión y una cooperación más profundas entre nuestro planeta y la galaxia en general. Con un sentido de resolución, el presidente y su gabinete acordaron seguir adelante con el plan. La sala se llenó de un renovado sentido de propósito y optimismo. «Estamos de acuerdo con el establecimiento de un templo Jedi en la Tierra», declaró el presidente Clinton, sellando el acuerdo. Mientras se preparaban para salir de la Casa Blanca después de una conversación exitosa, Peter percibió una oportunidad. Se comunicó con Peggy telepáticamente para que los demás no pudieran oírlo y le preguntó. «¿Peggy, Pierce es uno de tus jefes?» Peggy se sobresaltó, momentáneamente sorprendida por la comunicación telepática de Peter. «¿Peter, cómo y?» «No hay tiempo para explicaciones» interrumpió Peter. «Necesitamos saberlo». «¿Alexander Pierce es una de las personas que supervisa Shielde?» «Responde en tu mente. No hables en voz alta». Peggy asintió sutilmente, entendiendo la urgencia. «Sí, es una de las pocas personas que supervisa Shielde». «¿Por qué?» «Invítalo a que venga con nosotros», ordenó Peter. «Podemos aprovechar esta oportunidad para averiguar si es miembro de Hydra o no». Aunque tenía dudas y estaba un poco preocupada, el desdén de Peggy por Pierce facilitó la decisión. Se acercó al presidente Clinton cuando el grupo se preparaba para partir. «Señor presidente, ¿podemos tomar prestado a Alexander Pierce por un rato?» «Tengo mucho que informarle. Puede volver directamente a hablar con usted después». Entiendo que está bastante enfadado con él en este momento, Pierce, que había oído la conversación y estaba desesperado por escapar de las consecuencias inmediatas de sus acciones, aprovechó la oportunidad. «Estaré encantado de ayudar al director Carter en todo lo que pueda», dijo, añadiendo más excusas para ir con Peggy, sin saber lo que ella y Peter habían planeado. El presidente Clinton, aunque reacio a dejar que Pierce saliera del apuro tan fácilmente, finalmente aceptó, demasiado temeroso de enfadar u ofender a sus poderosos invitados. «Está bien, pero asegúrense de que regrese para un informe completo», dijo en tono severo. Mientras volvían a subir a su nave, Pierce los acompañó esta vez, se volvió hacia Peggy y le preguntó. «¿Entonces, sobre qué necesitabas informarme?» Peggy miró a Peter, quien asintió. Sin previo aviso, tomó su bastón y lo clavó en el estómago de Pierce, activando su taser incorporado. «¡Arg!» Pierce se convulsionó y se desplomó en el suelo, inconsciente. «¿Qué?» «Todos los que estaban en el barco, excepto Peter, se dieron vuelta y encontraron a Pierce en el suelo, inmóvil. «¿Qué fue eso?» murmuró Tony. «Eso debería mantenerlo tranquilo por un tiempo», dijo Peggy, con una mirada satisfecha en su rostro. Peter sonrió burlonamente. «Buen trabajo, Peggy. Ahora volvamos a la habitación roja y averigüemos qué sabe». Mientras la nave ascendía hacia el cielo, dejando atrás la Casa Blanca, todos se acomodaron para regresar a la Sala Roja. La atmósfera dentro de la nave era una mezcla de alivio y tensión persistente. Peggy vigilaba atentamente al inconsciente Alexander Pierce, mientras Tom y Magneto conversaban en voz baja sobre los eventos del día. Peter se reclinó en su asiento, pensando en los próximos pasos que debían dar. De repente, Yoda y Mace Windu se acercaron a él, con expresiones que mezclaban curiosidad y un leve reproche. «No nos dijiste que este era tu planeta natal», dijo Windu, su tono tenía un dejo de decepción. Pedro simplemente respondió. «No preguntaste». Mientras la nave volaba suavemente por el aire en ruta hacia la base flotante de la habitación roja, la atmósfera en el interior era una mezcla de tensión y contemplación. Yoda y Windu, de pie frente a Peter, intercambiaron miradas preocupadas antes de que Windu hablara. «No nos dijiste que este era tu planeta natal, Peter», Pedro simplemente respondió. «No preguntaste». Yoda frunció el ceño. «Estamos preocupados». «Se nota el apego a este mundo», dijo con voz suave pero firme. Windu asintió con la cabeza, con un tono más directo. «Si hubiéramos sabido que usarías este descanso tuyo para encontrar tu mundo natal, tal vez no lo hubiéramos permitido en primer lugar». Peter suspiró, entendiendo su preocupación pero también sintiendo cierta frustración. «Lo siento, maestros. Pero deben entender que la Tierra es donde nací y donde está enterrada mi madre. Siempre sentiré una profunda conexión con este lugar, al igual que con el templo Hedy en Coruscant. Ambos lugares son mi hogar. ¿Es por eso que quieres abrir un templo aquí? ¿Por qué es tu hogar?» Preguntó Windu con un dejo de decepción en la voz. «¿Qué quieres decir con eso?» Peter parecía confundido. «Yo da claro. Un favor a tu planeta natal, al parecer». Windu se cruzó de brazos, con expresión inflexible. «Debes representar a todos los planetas, no solo al tuyo». «Y seamos claros, si aceptamos que se construya este templo, no puedes operarlo ni ser parte de él», dijo, sospechando que Peter estaba tratando de establecer un hogar para sí mismo en la Tierra. Peter suspiró, sintiendo el peso de sus palabras. «Entiendo tu perspectiva, pero te equivocas en cuanto a mis intenciones. Planeo dejar este planeta después de ocuparme de algunas cosas. No me quedaré aquí por mucho tiempo. El templo es necesario para proteger la Tierra, así como los Jedi protegen a todos los que lo necesitan. A menos, por supuesto, que nuestra misión haya cambiado desde que me fui. La tensión en la postura de Windu aumentó. Nuestra misión sigue siendo la misma, pero no podemos permitir que los prejuicios personales influyan en nuestras decisiones. Estoy de acuerdo la mirada de Peter era firme y decidida. Pero este templo no es sólo para la Tierra. También es para los Jedi. Peggy, Tony y los demás escuchaban atentamente, fingiendo no oír pero sin poder ocultar su curiosidad. Tony, en particular, encontró la conversación fascinante. La idea de que Peter formara parte de alguna fuerza de paz galáctica que no permitía vínculos era extraña, por decirlo menos. El interés de Yoda se despertó. ¿Cómo podría un templo aquí beneficiar a los Jedi? Peter respiró profundamente. Ahora sabemos con certeza que hay un Lord Sith ahí afuera, probablemente controlando el imperio cree. Como Sith, sin duda atacará a los Jedi. No descansará hasta que nos erradiquemos. Windu frunció el ceño. Eso ya lo sabemos. ¿Vas a responder a la pregunta? Peter asintió. Este templo puede ser un refugio secreto, incluso para la república. Hizo una pausa antes de explicar. Necesitamos un lugar al que retirarnos en caso de emergencia. Después de todo, ¿quién sabe qué podría pasar? Incluso la república podría volverse contra nosotros en cualquier momento. No parecían muy convencidos, así que Peter se volvió hacia Yoda y le preguntó. ¿Cómo está tu antiguo paraguán? ¿Aún está ascendiendo en el Senado? ¿Cuál es su opinión sobre los Jedi? Peter notó que Yoda entrecerraba los ojos y continuó. Ambos percibimos el lado oscuro en él ese día. Ya sea que ahora sea un Sith o simplemente un Jedi caído, debemos ser cautelosos. Interrogación de cierre. Windu miró entre Peter y Yoda, la confusión era evidente en su rostro, ya que ninguno había mencionado su encuentro con el conde Dooku hasta ahora. Peter ignoró por el momento sus preguntas silenciosas y continuó. Si mis temores resultan ciertos, necesitamos un plan de contingencia. Hay demasiados niños en el templo Jedi como para dejarlos desprotegidos. Debemos estar preparados y alerta. Windu entrecerró los ojos. ¿Pero por qué este planeta? Podríamos encontrar un planeta oculto sin vida consciente, un planeta del que los cree no saben nada. ¿Por qué tiene que ser la Tierra? Peter asintió, entendiendo su preocupación. Entiendo por qué piensas eso, pero no es por eso que elegí este planeta. La curiosidad de Yoda se hizo más profunda. Entonces, ¿por qué? Peter se volvió hacia Magneto, que había estado escuchando atentamente. Por gente como él. Todas las cabezas se giraron hacia Magneto, quien arqueó una ceja a cambio. Peter continuó. Este planeta está en ascenso y pronto se convertirá en el lugar más poderoso y protegido de la galaxia. La aparición de mutantes poderosos como Magneto, Javier, Storm y otros creará una fuerza tan poderosa que podrían conquistar la galaxia si alguna vez decidieran hacerlo. Yoda y Windu miraron a Magneto con expresión contemplativa. Magneto sonrió con arrogancia. Por supuesto que podemos. Yoda frunció el ceño ante la arrogancia, pero respondió con sabiduría. La arrogancia es un defecto. Puede cegarte. Peter aprovechó el momento. Y esa es otra razón por la que necesitamos un templo aquí. La raza mutante es demasiado poderosa como para dejarla sola. Necesitan manos sabías que los guíen para ayudarlos a manejar sus poderes y el mundo que los rodea. Los ceños fruncidos de Windu y Yoda se profundizaron al darse cuenta de la precaria situación. Y Magneto miró a Peter con enojo. Pensé que habías dicho que no te interesaban los mutantes de este mundo. ¿Qué pasó con la excusa de antes de que somos solo monjes pacíficos? Peter negó con la cabeza. Los Jedi son monjes pacíficos. Nunca dije que reclutaríamos mutantes. Pero eso no significa que no podamos ayudar. Puede que no lo sepas, pero los Jedi son los mejores consejeros y diplomáticos de todo el universo. Podemos ayudar a que la raza mutante crezca en una dirección pacífica y próspera. Magneto entrecerró los ojos, su desconfianza era evidente. ¿Y por qué deberíamos confiar en ti? La expresión de Peter era seria. Al principio no lo harás, pero con el tiempo lo harás. Los Jedi han tenido poderes sobrenaturales durante miles de años. Puede que no obtengamos nuestros poderes del mismo lugar, pero podemos ayudarte a entender de dónde vienen los tuyos y cómo controlarlos. Magneto se quedó sin palabras, pero su continua desconfianza era evidente. Punto punto punto. Yoda dio un paso adelante con su bastón y se colocó frente a Magneto. Confía, debemos construir. Magneto dudó antes de responder. La confianza en mí se gana con esfuerzo, y por una buena razón, Yoda asintió lentamente, con expresión pensativa. Lo entiendo. La confianza es algo frágil. Se gana con acciones, no con palabras. Requiere paciencia y tiempo. El escepticismo de Magneto permaneció, pero las palabras de Yoda plantaron una semilla de esperanza en su mente. Al poco tiempo, la nave aterrizó sin problemas en el hangar de la habitación roja y, cuando la rampa descendió con un suave silbido, el grupo comenzó a desembarcar. Peter encabezó la marcha, con el inconsciente Alexander Pierce levitando a su lado. Los ojos curiosos de Yoda se centraron en la figura flotante. «¿Capturaste a este hombre, por qué lo hiciste?» Preguntó finalmente, con su voz llena de curiosidad y preocupación. Peter miró a los maestros Jerry. «Te lo explicaré todo pronto. Por ahora, solo seguidme». Se abrieron paso a través de la base y el sonido de sus pasos resonó en el piso de metal. Al llegar a la sala designada, encontraron a Javier esperándolos, con su silla de ruedas colocada cerca del centro de la sala. Levantó la vista cuando entraron, su rostro era una mezcla de curiosidad y preocupación. Peter no perdió el tiempo. «Felicitaciones, profesor. Le trajimos a su primer sujeto. Ábrale la cabeza y cuéntenos todos sus secretos». Javier dudó un momento y miró a Peter y al hombre inconsciente. «Como sabes, no me siento cómodo hurgando en la mente de alguien sin su consentimiento» admitió con voz firme. Peter asintió, reconociendo su reticencia. «Lo entiendo, pero es un agente de Hydra, o al menos sospechamos que lo es. No debería haber ningún problema, ¿verdad? Solo confirma si está con Hydra. Si no es así, puedes parar de inmediato». Javier asintió a regañadientes, ya que había aceptado usar sus habilidades para ayudar a identificar a los miembros de Hydra. «Está bien, lo haré», dijo, acercando su silla de ruedas a Pierce. Colocó sus manos suavemente sobre la cabeza de Pierce y cerró los ojos, concentrando sus habilidades telepáticas. Yoda y Windu intercambiaron miradas, su paciencia se estaba agotando. «Sabemos lo que está pasando, nosotros no». «Explícalo, debes hacerlo», dijo Yoda, su tono tenía un dejo de expectación. Windu se cruzó de brazos y su expresión era severa. «Hemos sido pacientes, Peter, pero ahora necesitamos algunas respuestas». Peter respiró profundamente y se preparó para explicar. Hydra es una organización malvada que se ha infiltrado en muchos aspectos de nuestro mundo. Buscan poder y control, a menudo a través de medios violentos y poco éticos. Sospechamos que este hombre es un miembro, y el profesor Javier está usando su habilidad mutante para buscar pruebas en la mente de Pierce. Mientras Peter hablaba, Javier indagó más profundamente en la mente de Pierce, examinando sus recuerdos y pensamientos. El proceso fue silencioso y Javier lo miró con expresión tensa de vez en cuando. Mientras tanto, Yoda y Windu escucharon atentamente la explicación de Peter, su preocupación creció a medida que aprendieron más sobre Hydra. Pasaron varios minutos en un tenso silencio antes de que Javier finalmente hablara, con una voz llena de una certeza sombría. «Es parte de Hydra. Ya he visto suficiente». La expresión de Peter se endureció. «Bien. Ahora lo sabemos con seguridad. Mantengámoslo dormido y sigamos extrayendo información». Javier frunció el ceño y su rostro reflejó su conflicto interior. «Lo haré, aunque no me gusta usar mis poderes de esta manera», asintió de todos modos. Dadas las circunstancias, esto fue por un bien mayor. Magneto se burló. «¿Puedes dejar de decir tonterías de Santurrón? Es un nazi, por el amor de Dios», Peter se volvió hacia Javier, quien suspiró ante el comentario de su viejo amigo, con preocupación grabada en su rostro. «Magneto tiene razón, profesor. No merece su compasión. Ahora, ¿cuánto tiempo llevará saber todo lo que Pierce sabe?». Javier suspiró y sus dedos tocaron suavemente su cien. «Puede que nos lleve unos días repasar todos sus recuerdos y reconstruir la información». Peri frunció el ceño, su preocupación era evidente. «No puede desaparecer por tanto tiempo. Pierce es miembro del Consejo de Seguridad Mundial. Si no se presenta esta noche, despertará las alarmas y atraerá una atención no deseada». Peter consideró sus palabras mientras su mente corría en busca de una solución. «¿Puede acelerar las cosas de alguna manera, profesor?». Javier sacudió la cabeza, con expresión grave. «La única manera de acelerar el proceso sería atravesar su mente, pero eso lo dejaría con muerte cerebral y sin poder registrarse. No estoy dispuesto a hacer eso. Es lo mismo que matarlo. Tenemos que manejar esto con delicadeza». Magneto entrecerró los ojos y alzó ligeramente la voz. «Tiene que haber otra manera». Peter puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Magneto. «Entiendo tu frustración, pero tenemos que hacer esto bien. No podemos permitirnos cometer errores». Yoda asintió con la cabeza. «Paciencia, debes tenerla. A través de la paciencia, se obtiene sabiduría y se revela el camino hacia la fuerza». Peter respiró profundamente, lo que sonó más como un suspiro. «Ponte a trabajar, profesor. Ya encontraremos una solución que nos permita ganar el tiempo que necesitamos». Javier asintió levemente y se acercó a Pierce, concentrando sus poderes. Mientras comenzaba a ahondar en la mente de Pierce, el grupo salió silenciosamente de la oficina, dándole el espacio necesario para la tarea. En el pasillo, Tony caminaba de un lado a otro, con la mente acelerada. «Tenemos que encontrar una forma de cubrir la ausencia de Pierce». Peter asintió, considerando las opciones. «Me pondré en contacto con algunos contactos de confianza. Podemos intentar inventar una historia. Es arriesgado, pero podría darnos el tiempo que necesitamos». Peter asintió. «Bien, cuéntame qué se te ocurre. Mientras tanto, me encargaré de limpiar el lugar de la batalla», dijo mientras Peggy sacaba su teléfono y se alejaba. «Oye, espera». Gritó Tony, corriendo tras ella, decidido a ayudar a su madrina. Horas más tarde, tras supervisar el primer día de la operación de limpieza junto a sus amos, Yoda y Windu, Peter sintió que el cansancio se apoderaba de él. «Sólo quiero escuchar música y atiborrarme de comida», el campo de batalla había sido parcialmente despejado, y los cree restantes fueron reunidos y asegurados en la nueva prisión de la habitación roja, donde permanecerían hasta que pudieran ser transportados a otro lugar. Suspirando cansadamente, Peter estaba a punto de partir hacia un muy necesario descanso y comida con sus amos cuando un sonido repentino llamó su atención. El sonido característico de las palas del helicóptero llenó el aire y se hizo más fuerte a medida que la aeronave se acercaba al hangar. Peter, Yoda y Windu se giraron para ver cómo el helicóptero descendía con gracia y el tren de aterrizaje tocaba el suelo con un suave golpe. La puerta se abrió y aparecieron Nick Fury y Phil Coulson, con expresiones sombrías y decididas. Pero, en cuanto Fury y Windu se miraron a los ojos, ambos se quedaron paralizados por la sorpresa. El parecido entre ellos era asombroso y, por un momento, fue como si se estuvieran mirando en un espejo. El hangar quedó en silencio, el peso del momento oprimiendo a todos los presentes.